Acá nosotros estamos en Misiones, Chaco, Corrientes, hicimos intercambios con operadores turísticos que ellos trajeron de agentes de viaje, con los agentes de viaje de Iguazú y de la región que estuvieron presentes para ver cómo trabajan en productos articulados, para ver cómo proyectan estrategias en conjunto. Con esta llegada del vuelo de Madrid a Iguazú, fortalecer la conectividad interna va a hacer que esto se genere un desarrollo en todo el litoral. Este fue un marco ideal para juntarnos con pares de otros ministerios y secretarías de turismo. Estamos incluso pensando en acciones, en reuniones, parte pública y privada, en el marco de la FIT más adelante y ya empezar a pensarlas aquí, empezar a plantearlas y ver a quiénes podríamos estar convocando para generar estos lazos, para generar un trabajo asociativo entre las provincias. Todos tenemos productos similares, nuestro fuerte también es la naturaleza además del termalismo y bueno, aprovechar esa sinergia que hoy hay a nivel mundial y el estrellato, digamos, de la naturaleza como producto turístico para poder generar paquetes combinados, que quien venga a Misiones también pase por Corrientes, llegue a Entre Ríos y disfrute en cada una de las provincias de un atractivo especial, distinto y que le dé ganas de conocer. Aparte de estar con un stand de la Secretaría Nacional de Turismo, nos acompaña empresas del sector hotelero, también municipios de la región, del Alto Paraná, para ofrecer toda la oferta turística que tenemos, hacer contactos y es lo que estamos haciendo, ya estamos concretando unos Fan Press y Fan Tour que vamos a estar organizando con operadores también aquí de Puerto Iguazú, también FOS de Iguazú, estamos ya estrechando vínculos para hacer y llevar a cabo actividades en conjunto. Siete agencias de Chaco que vinieron a participar de FETUR, acompañando a la provincia y fundamentalmente a comercializar sus servicios, tengan la oportunidad de reunirse con estas agencias europeas, con Euro Europa y empezar a trazar la posibilidad de integrar estos destinos del norte y del litoral argentino en una oferta ecoturística pensando en el público europeo. Así que la verdad que como una posibilidad de poder promocionar el destino y poder abrir oportunidades de comercialización para las agencias es un lugar excelente.